De nuevo, buenas tardes. Se reanula la sesión. Orden del día, debate y votación por el sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley sobre modificación de la ley 6.2004 de diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Popular. La presentación de la proposición de ley correrá a cargo de la señora González López. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo regional y público que esta tarde nos acompaña. Muy buenas tardes a todos. Debatimos hoy la proposición de ley sobre modificación de la ley 6.2004 de 28 de diciembre del Estatuto del Presidente del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, norma que, como bien indica su artículo primero, es objeto de la misma el desarrollo del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en lo que se refiere al presidente y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, su cometido y sus atribuciones, elección y estatuto personal, el procedimiento para exigir su responsabilidad política, las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Regional y el ejercicio de las potestades normativas que corresponden al Consejo de Gobierno. Normativa autonómica, señorías, desarrollada al amparo de nuestro Estatuto de Autonomía, ya que el Grupo Popular propone su modificación en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, respecto a limitar a dos los mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el añadido de un nuevo apartado al artículo 7, con el siguiente tenor literal. No podrá ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos, todo ello tras la entrada en vigor de esta norma. Y la segunda es la modificación, concretamente, del artículo 20.1, referida a los efectos del cese del presidente y que da respuesta a la situación concreta del cese por dimisión, para que las funciones del presidente, del Ejecutivo regional, sean asumidas tal y como recoge el artículo 14 por el vicepresidente, si lo hubiere o en su defecto por los consejeros, según su orden de prelación. Señorías, el pasado 29 de junio nuestro presidente regional propuso a la Cámara tramitar una iniciativa legislativa para la limitación de mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Posteriormente, en sesión de control del 17 de septiembre de este mismo ejercicio, dejó constancia en el diario de sesiones de esta Cámara de dos aspectos relevantes. Primero, que los políticos deben recoger las demandas e inquietudes de la sociedad y que la limitación de mandatos del Ejecutivo, del jefe del Ejecutivo, del Ejecutivo regional, es hoy por hoy una de ellas. Y segundo, que es trabajo de todos, ejecutivo y legislativo, recoger y llevar a cabo las mismas. El primero, señorías, es hoy una realidad. Precisamente, en este momento, debatimos –y a posteriori vamos a votar– una incorporación al ordenamiento jurídico regional al respecto de limitar a dos los mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como demanda general de la sociedad. Y el segundo, de los aspectos relevantes a los que hacía referencia, sobre que es tarea de todos, estoy convencida que será igualmente una realidad, al concitar previsiblemente la limitación de mandatos, que es la modificación de la ley que estamos proponiendo, el acuerdo unánime de la Cámara. Consenso, señorías, que a priori no ha sido posible llevar a cabo a la hora de presentar de forma conjunta esta modificación legislativa, como hubiera sido el deseo del Grupo Popular y del propio presidente de nuestra comunidad. Intervenía, señorías, hace apenas dos meses y le recordaba a todos ustedes que de la limitación de mandatos de los presidentes de Gobierno y, por razones más que obvias, de los presidentes autonómicos, hace mucho tiempo que se viene hablando en este país. Pero ni nuestra tradición constitucional ni los diferentes estatutos de autonomía la han contemplado, tal cual hasta este momento, a excepción del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que sí recoge la opción de que una ley autonómica posterior pueda regular los mandatos presidenciales, algo que hasta el momento no han desarrollado. También le recordaba a sus señorías cómo hubo un amago a este respecto en nuestro texto constitucional. Les hablaba cómo estuvo redactado, según un miembro de la Real Academia, un artículo preciso de la Constitución de 1978 que decía así «una misma persona no puede ser presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma más de ocho años». Le recordaba a sus señorías que estábamos en el año 1977 y que aquel artículo tuvo muy poco recorrido, como hemos podido comprobar. Y también decía hace escasos meses que fue un presidente del Gobierno de España, José María Andar, del Partido Popular, el primero a todos los niveles en tomar la decisión de limitar su mandato presidencial. A nivel autonómico, señorías, que es el que nos ocupa aquí esta tarde, solo dos comunidades autónomas han regulado por ley a dos mandatos de sus presidentes autonómicos, solamente dos comunidades autónomas. Limitación hecha no a través de una modificación puntual o una incorporación de este hecho, esta limitación en su estatuto de autonomía, sino a través del desarrollo normativo del mismo, a través de una ley regional, como esta tarde vamos a hacer. Y que la primera de ellas, de estas dos comunidades, fue Castilla-La Mancha, que en el 2003, bajo la presidencia de don José Bono y tras seis legislaturas consecutivas, del 1983 al 2004, con mayoría absoluta, en este caso fue presentada una proposición de ley conjunta por los grupos parlamentarios socialista y popular en aquel momento y que fue aprobada por unanimidad de toda la Cámara. Posteriormente, en el año 2013, en noviembre, fue Extremadura quien también legisló sobre esta limitación. Son muchas y variadas las opiniones a favor y en contra de la limitación de mandatos presidenciales. Si bien, a raíz de la publicación del barómetro de otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, CEMO, hace apenas unos días, que tuvo una repercusión en varios diferentes diarios de tirada regional, la iniciativa propuesta por el presidente Garre no admite discusión. Señorías, lo adelantaba nuestro presidente en junio y la sociedad murciana hoy por hoy lo respalda. Lunes 20 de octubre del 2014, amplio respaldo social a la limitación de mandatos del presidente de la comunidad, donde el 84% de los encuestados se declaraban de acuerdo con que el máximo mandatario de la región de Murcia no esté más de ocho años al frente de la comunidad, frente a un 13% que se oponía en ese momento a esta medida. También continúa y pone de manifiesto esta encuesta que el apoyo mayoritario a la limitación de mandatos es general, al margen del partido que votaran los encuestados en las elecciones autonómicas anteriores, es decir, en 2011. Señorías, señor presidente, un buen gobierno central, autonómico, local y, por extensión, una institución como es este Parlamento, siempre deben estar abiertos a la sociedad, próximos, cercanos, asequibles y sensibles a lo que la sociedad demanda en cada momento. Y en momentos como los actuales, señorías, donde la desafección ciudadana es cada vez mayor, ese Gobierno y las instituciones, y como no este Parlamento, deben esforzarse por reducir la distancia que les separa de los ciudadanos. Señorías, la política solo tiene sentido, solo tiene sentido en la medida en que resuelve los problemas de los ciudadanos. Y si queremos que la democracia y sus instituciones sean útiles para ellos y resuelvan precisamente sus problemas, esa utilidad se las tenemos que dar los de dentro, se las tenemos que dar los poderes públicos, poderes públicos que ahora, más que nunca, debemos redoblar el compromiso que vincula a representantes con representados e incrementar su cercanía. Señor presidente del Consejo de Gobierno, habrá quienes manifiesten que esta iniciativa legislativa que hoy tratamos sobre limitación de mandatos del presidente del Ejecutivo regional es limitada. Otro concepto parecido o similar en cuanto a sus efectos de impulso democrático y de acercamiento a la sociedad. Y todo lo contrario, señorías, sería limitada si fuera la única medida regional tomada en este sentido. Sería limitada si su Gobierno se hubiera cruzado de brazos en dos ámbitos tan importantes como son el de la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Y todos sabemos que no ha sido así. La iniciativa integral para la transparencia y el plan e impulso a la participación ciudadana son buena prueba del compromiso de su Ejecutivo en este sentido, con un objetivo claro e inequívoco en ponderar a la ciudadanía y fomentar su participación. Sería limitada, señorías, si un Gobierno de España, el del presidente Rajoy, no hubiera legislado por primera vez por la regeneración democrática, aprobando una ley de ámbito nacional de transparencia y buen Gobierno con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema institucional. Y sería limitada, señorías, si en esa labor, como bien saben sus señorías, como bien saben todos los presentes, no estuviéramos también trabajando todos los grupos políticos representados en este Parlamento. Me refiero, como no, a la futura ley de transparencia, donde confío y deseo que el sentido común y el respeto a las instituciones nos lleven a todos a trabajar por alcanzar el acuerdo unánime de la Cámara. No solo la propuesta de limitación de mandatos no es limitada o un sinónimo parecido, señor presidente, sino que es importante, muy importante, porque en momentos tan delicados como este, con una crisis social y de valores sin precedentes, lejos de dar la espalda a la sociedad y no atender una de sus reivindicaciones, usted instó a este Parlamento, como he dicho anteriormente, a empoderar sus inquietudes, sus demandas y a atenderlas. Señorías, para terminar, lamento nuevamente que esta iniciativa que hoy presentamos no lleve estampada la firma de los tres portavoces parlamentarios, y lo lamento. No obstante, confío, porque así me lo han trasladado sus portavoces previamente, que será apoyada por unanimidad de la Cámara. Todo ello en aras de lo que nuestro presidente manifestaba recientemente. Es trabajo de todos recoger el sentir ciudadano, escuchar sus demandas y atenderlas. Y la limitación de mandato del presidente del Ejecutivo regional es, hoy por hoy, una de esas exigencias que ni podemos ni debemos desatender y que todos debemos apoyar. Muchas gracias, señor presidente. El turno general por el Grupo Socialista. Tiene la palabra don Francisco Avellano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como bien se acaba de poner de manifiesto, la proposición de ley que hoy debatimos tiene por objeto la modificación de la Ley 6, barra 2004, reguladora del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Y esta ley nace precisamente al amparo del artículo 31.5 del Estatuto de Autonomía de la Región. Y quiero puntualizar que nace porque no puede existir sin que previamente tuviésemos el Estatuto de Autonomía. Esta proposición de ley consta de un único artículo con dos puntos. El añadido al artículo 7 como punto 2, la supresión del término de dimisión del artículo 20 y, finalmente, la disposición final única de la entrada en vigor. El artículo 7 actual dice que el presidente de la comunidad autónoma es elegido de entre los miembros de la Asamblea conforme al procedimiento establecido en el Estatuto de Autonomía y nombrado por el Rey mediante real decreto que se publicará en el BOE y en el BOR. Ahora lo que se añade es el apartado segundo que dice no podrá ser elegido presidente de la comunidad autónoma quien ya hubiese ostentado el cargo durante dos mandatos, además de suprimir, como digo, el término de dimisión del apartado 1 del artículo 20. Con esta modificación propuesta, evidentemente, hay tres cuestiones que hay que tener claras. La primera, la introducción de la limitación de mandatos. Segundo, la conveniencia de hablar del límite de mandatos o de años. Y la tercera, en qué medida afecta la reforma que se hace a otros artículos de la misma ley que se modifica e incluso al propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. La posición del Grupo Parlamentario Socialista va por delante. Va a ser en cuanto al convencimiento, a la praxis orgánica que ya tenemos aplicada y a la realidad social que es el parámetro en el que se tienen que medir las leyes, aconsejan, recomiendan y yo creo que exigen el que efectivamente los cargos públicos limiten sus mandatos. Dicho esto, haciendo una pequeña referencia, hay dos precedentes de gobiernos de la nación que han estado precisamente ocho años, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. En Estados Unidos la tónica es mandatos de cuatro años, dobles y se acabó. Y eso, además, lo están haciendo las grandes ciudades de los distintos estados, incluso los gobernadores de varios estados en Estados Unidos también. En Europa, Grecia, Bulgaria, Lituania y Hungría permiten cinco años, dos periodos de cinco años. Y en lo que respecta a los partidos políticos, por ejemplo, Izquierda Unida lo tiene recogido después de una de sus asambleas en el artículo 16 de sus principios, cuando viene a decir que no podrán permanecer en el mismo cargo de manera continuada más de dos legislaturas naturales o de ocho años. El Partido Socialista lo tiene en sus estatutos después del 38 Congreso Federal, celebrado en Sevilla en el 2012, donde se dice que ningún cargo ejecutivo podrá ser ocupado por la misma persona durante más de tres mandatos. El Partido Popular hizo un intento en octubre del 2011, en el 17 Congreso en febrero, cuando se habló de limitar los mandatos, pero finalmente esto no se desarrolló. En la praxis de las comunidades autónomas, efectivamente, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como La Rioja y ahora la región de Murcia, Cantabria y la ciudad de Melilla, tienen intención de llevarlo a cabo. Pero, evidentemente, las dudas son más bien de carácter jurídico y de carácter de seguridad jurídica que presenta esta modificación y en ello me voy a centrar. En primer lugar, yo creo que la propuesta es, en cierto modo, oportunista, oportunista, sin dejar de ver la oportunidad y la necesidad de hacerlo. Pero digo que es oportunista porque se podía haber hecho de otra manera, con menos prisas y de otra forma. Ni siquiera las tres firmas en una proposición de ley hubiese solucionado el problema por lo siguiente. El artículo 7 dice que no podrán ser elegidos presidentes de la comunidad quienes hubiesen ostentado este cargo durante dos mandatos. Esa es la propuesta. Pero ¿a quién se refiere y a quién afecta? Ya esta ley va a afectar exclusivamente a aquel presidente que esté y, a partir de él, los demás, a partir de la entrada en vigor. Por tanto, con carácter retroactivo, evidentemente no, porque es una ley limitativa de un derecho. Pero lo que choca es que yo conocí un primer texto que me llamó a la confusión, donde había una disposición final primera, donde la redacción era las previsiones contenidas en esta ley serán de aplicación a quienes, desde 1982, hayan ostentado la presidencia de la comunidad autónoma y a quien la ostente la entrada en vigor. Yo me eché las manos a la cabeza porque, evidentemente, eso es imposible. Como lo que no existe publicado no se debate, evidentemente, forma parte de la anécdota y, para que nadie se llame a engaño, esta ley le afecta al señor Garre, como actual presidente, a partir de la entrada en vigor y a los futuros. Ahora bien, ahora bien, ¿en qué medida le afecta al señor Garre? Si se habla de dos mandatos, dos mandatos, perfectamente se está marcando su límite, lo cual le honra, porque dice que va a estar los meses que queden a partir de la publicación hasta mayo más el mandato siguiente, con lo cual agota dos, agota dos, en el caso de que salga elegido, evidentemente. Pero, pero, si tomamos como referencia otros estatutos de autonomía, por ejemplo, Castilla-La Mancha, no habla de mandatos, sino de años. Habla de ocho años y eso, desde el punto de vista nuestro, lo vemos más posible, e incluso jugar con la expresión mandato o legislatura natural y el número de años, poniendo como tope máximo el de los ocho años, sean sucesivos, discontinuos, en una o en distintas legislaturas. Otra cuestión importante que hay que tocar con esta ley es que no se modifica para nada el artículo 19 de la vigente ley, que regula las causas de cese. Cuando esta ley se apruebe, vamos a tener una ley vigente con un artículo 19 que no va a recoger, que también es causa de cese, la incompatibilidad para continuar por haber agotado dos mandatos. Ojo, el artículo 19 de la ley vigente, que habla del cese, debería incluir como causa de cese la terminación de dos mandatos. Además, se tendría que haber modificado, como digo, el artículo 9, que regula los requisitos del cargo, porque entre esos requisitos también hay que añadir que cumplirá requisitos para ser presidente todos los que dice el artículo 9 y, además, no haber estado más de dos mandatos en el cargo. Por tanto, dos artículos que se dejan sin tocar. Y lo más importante, desde nuestro punto de vista, como una ley ordinaria que nace de una ley orgánica, no se trae con el informe, aunque sean como consulta, no es preceptivo, ya lo sabemos, pero como mera consulta del Consejo Jurídico de la región de Murcia, ¿cómo no se trae con un informe, por lo menos, de los servicios jurídicos de la Cámara? Porque yo entiendo que habría que recoger en el Estatuto de Autonomía la previsión de esa limitación, en tanto en cuanto estamos hablando de una ley orgánica frente a una ley ordinaria, y si la ley ordinaria nace de la orgánica, si ésta regula el sufragio activo, el sufragio pasivo, las causas de incompatibilidad, las causas de inelegibilidad, ¿por qué no trabajar en esa reforma del Estatuto, aunque hubiese sido solamente para contemplar todo aquello que esta ley ordinaria va a tocar? Y cito dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 5184-25 de abril y la 225 del 98, que vienen a decir, literalmente, que en este tipo de leyes, que por su materia y por el procedimiento formal adquieren el rango de orgánicas, es necesario que la limitación del derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, en tanto que afectan a derechos individuales, sea necesario su reconocimiento también mediante ley orgánica, como es el rango de los Estatutos de Autonomía, reconociendo el artículo 152 de la Constitución del 78, que en esto se debe contener necesariamente la organización institucional basada en una asamblea, un consejo y un presidente elegido por la asamblea. Así lo hizo Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha lo introdujo primero en su estatuto en el año 1997 y, posteriormente, en la ley que desarrolló ese estatuto. Por tanto, yo decía lo de oportunista, porque el momento lo requiere y el momento va a ser una explosión de júbilo por parte de todos aquellos que defendemos la transparencia y está bien, políticamente, mediáticamente, se vende bien. Ahora, nosotros somos legisladores y lo que nosotros hacemos está sujeto a un principio que se llama de seguridad jurídica. Y yo voy por una carretera sin señalizaciones, sin saber si voy por la derecha o por la izquierda y sin saber si me voy a encontrar una curva y voy a tener un accidente. Y mi obligación, como legislador, que es para lo que estoy aquí, es advertir de las circunstancias de… Pero queremos que el carnet de conducir se expida, no por dárnoslo, sino porque realmente ese carnet nos sirva para funcionar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente. Saludo también al resto de consejeros del Consejo de Gobierno y una primera impresión sobre esta proposición de ley por lectura única que se trae a esta Cámara. A buenas horas. A buenas horas, después de la panzada de años que ha llevado el anterior presidente de la comunidad autónoma gobernando esta región, a buenas horas. Una medida, sin duda alguna, tardía. Una medida claramente insuficiente y limitada, que seguro que no va a llenar de gozo a la inmensa mayoría de la ciudadanía o de la región de Murcia en cuanto a medidas de regeneración democrática, de transparencia democrática en la vida pública de la región de Murcia. En modo alguno. Hacen falta medidas que vayan mucho más allá, que sean mucho más contundentes, mucho más claras y que la ciudadanía efectivamente perciba como que el poder político mueve ficha, que ha tomado nota y que, en consecuencia, adopta las medidas correspondientes. Por lo pronto, esta ley, esta ley del presidente, junto con otras leyes como la propia ley electoral, tendrían que haberse abierto a un debate amplio, a un debate participativo, a un debate en el que se hubiesen abordado otra serie de cuestiones. Más allá –y no voy a entrar porque no es objeto de esta comparecencia–, más allá del frustrado resultado del compromiso del Grupo Parlamentario Popular de trabajar en la Comisión Especial de Reforma de la Ley Electoral en un sentido más proporcional. Porque ese fue el acuerdo y, además, está escrito, está escrito pese a que en alguna ocasión alguien ha dicho que no, pero está escrito negro sobre blanco como acuerdo firmado y acuerdo de esta Cámara, trabajar por una ley electoral en un sentido más proporcional. Pero, más allá de eso, sí que hay elementos que afectan tanto a la ley del presidente como a la ley electoral que podrían haberse abordado en un sentido más amplio. Limitación de mandatos para el presidente del Consejo del Gobierno. ¿Por qué solo para el presidente del Gobierno? ¿Por qué no también para los consejeros del Consejo de Gobierno? Por ejemplo, en segundo lugar, ¿por qué no se plantea también, como se ha planteado en otras comunidades autónomas, la incompatibilidad de ser diputado y de ser al mismo tiempo alcalde o concejal? Como, por ejemplo, en Andalucía se ha adoptado. Es una medida también de regeneración democrática muy positiva y que yo creo que se podría perfectamente adoptar. Lo que hizo el señor Aznar fue una cuestión meramente personal, una cuestión personal de autolimitarse dos mandatos. Pero, si realmente estaba convencido de que esa era la norma que debía regir, no solo a nivel personal, sino a nivel general, tendría que haber impulsado, en consecuencia, una modificación de la ley para que, efectivamente, se estableciese la limitación de mandatos a ocho años. Él se lo autolimitó, ese mandato, a ocho años. No así en el Consejo de Administración de Endesa, donde no se ha establecido ninguna autolimitación. Y ha considerado, además, que perfectamente lo puede compatibilizar con su pertenencia al Consejo de Estado, en la famosa aplicación de la puerta giratoria tan denostada social y políticamente y públicamente. Como impulso democrático y de regeneración de la vida pública, también se podía, y lo someto también a la consideración del Grupo Parlamentario Popular. Ya sé, lo ideal sería lo que ha planteado el señor Avellán, que se aparcase esta proposición, se abriese el melón de la ley del presidente y se pudiesen introducir más modificaciones que garantice, no solo que introduzcan mayor garantía jurídica en el sentido que ha planteado, sino que abra también más posibilidades con el fin de que la ciudadanía, que seguro, seguro, estaría de acuerdo con las propuestas que yo acabo de hacer se puedan introducir, sino también con el fin de garantizar que, efectivamente, no va a haber una reversión, no va a haber una reversión, señor Garre, en el futuro. Yo sé, yo presumo y yo sé que esta ley no está hecha teniendo en consideración su horizonte vital, que yo lo fío, sinceramente, a largo tiempo. No se preocupe en ese sentido, pero sí en el horizonte político que usted personalmente se haya podido autoestablecer. Pero en el futuro puede darse, qué duda cabe, la tentación de que algún joven presidente de cualquier formación política que acceda al poder, pues tenga la tentación de plantearse, oye, ¿por qué no voy a estar yo más de ocho años? Modifico esta ley que se ha establecido y, por tanto, pues elimino la modificación, la limitación de ocho años. ¿Por qué no establecemos, para evitar que eso ocurra, que no se podrá modificar si no es con una mayoría reforzada? Por ejemplo, y de esa manera evitamos la tentación que en el futuro pueda tener alguien. Quiero decir, hay más elementos que se podían, sin duda alguna, haber introducido en esta proposición. Yo, si tienen a bien a retirarla, la proposición de ley estoy dispuesto a que, en un plazo rápido, inmediato, entre en vigor con esa seguridad y esas garantías jurídicas y con una mejora indudable del contenido de la proposición de ley en el sentido que estoy planteando. Y, si no es así, en cualquier caso la vamos a apoyar, y la vamos a apoyar por la sencilla razón de que hemos defendido siempre la limitación de mandatos y, por tanto, la vamos a defender. Pero consideramos que es insuficiente, que es manifiestamente mejorable y que es necesario introducir más elementos, que con este guiño no es suficiente para que la ciudadanía entienda que ha habido un movimiento efectivo de ficha por parte del Gobierno, que hacen falta medidas más contundentes. Y porque traigan ustedes próximamente aquí a esta Cámara una proposición de ley de transparencia y de participación ciudadana, si en su contenido efectivo no hay medidas contundentes, claras, y si en la acción política diaria de su Gobierno no hay medidas ejemplarizantes y que simbólicamente sean entendidas por la ciudadanía, difícilmente la ciudadanía las va a recibir con cariño, las va a recibir con aprobación, las va a recibir con entusiasmo, las va a recibir más bien con escepticismo. Por eso yo, si de verdad, si de verdad quieren ustedes que cambie la situación, una situación política realmente complicada, problemática desde el punto de vista institucional, si realmente quieren dar ejemplo en comparación con otros gobiernos de otras comunidades autónomas y con el propio Gobierno de la Nación, hay que adoptar medidas que sean más contundentes, más profundas, mucho más claras y no medidas meramente cosméticas. En cualquier caso, voy a apoyar la iniciativa porque, naturalmente, es algo que va en consonancia con lo que siempre hemos defendido, a buenas horas. Desde luego que a buenas horas. SEÑORA MARGARILLA GONZÁLEZ. SEÑORA ANSALES GENCIDAD V고 managementidades autónomas. etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de los tecnicismos legales a los que no voy a entrar en detalle, pero sí que debo de responder a continuación. Señorías, esta señora que está aquí en esta tribuna hace aproximadamente mes y medio podría coger el móvil y ver qué día les envié a los portavoces de la oposición el texto, no este, otro, el texto, la anécdota del primer texto al que hacía referencia el señor Avellán, que ya entiendo de dónde vino esa filtración, pero en fin, por sus hechos los conoceréis. Hace, como decía, dos meses o menos envía a sus señorías esta proposición de ley. La intención, como les ponía en el mensaje a los dos portavoces, era tratarla de forma conjunta, presentarla, que llevase la firma de los tres grupos parlamentarios, como aquí esta mañana nos estaba pidiendo el portavoz de Izquierda Unida con el tema de Portman, como el tema de Portman esta mañana, que nos pedía, nos instaba a todos a la firma, en ese sentido todos estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo y por qué no lo podemos hacer. Pues esa misma pregunta se la salgo yo a ustedes. Hace dos meses esta señora, esta portavoz, le envió a ustedes esta iniciativa para que la tomaran en consideración. En ningún momento les dije en ese texto que puedo leer, que tengo en mi móvil, que ese era el texto cuadriculado al que había que ajustarse. En ningún momento sujeta la consideración de los portavoces. Respuesta por parte del Grupo Mixto no obtuve, por parte de la señora portavoz del Grupo Socialista, la señora García Reteri. Reteri sí obtuve. Obtuve una respuesta, me convencí eso o no, me lo voy a quedar, pero dijo que no podía firmarla, que estaba de acuerdo con el contenido, pero que no podía firmarla de forma conjunta. Y lo dejó ahí. Y lo dejó ahí. Ahora nos ha dado los motivos. Los motivos son técnicos, legales, jurídicos, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle al portavoz que ha defendido aquí esta tarde esta iniciativa, al hilo de esos términos jurídicos o técnicos de cómo se ha presentado, le voy a leer al portavoz del Grupo Socialista, el señor Avellán, lo que dijo ante una proposición de ley de las mismas características en Extremadura, de las mismas que modificaba la ley del presidente y del Consejo de Gobierno, si me permite yo, he estado, he sido muy prudente en mí, escaño. Lo que dijo en ese momento, me estoy refiriendo a noviembre del año 2013, doña María Antonia Trujillo. Es ministra socialista, es consejera extremeña y profesora de derecho constitucional, que sin duda, entiendo que yo puedo entender, otros también posiblemente, que entienden esto más que usted que yo juntos. Dice, lo que quiere hacer Monago el presidente extremeño, a través de una proposición de ley también, con un grupo parlamentario como el nuestro, no sé cuántos escaños, tanto apoyo de la ciudadanía, pero vamos, si mirad, lo que quiere hacer Monago va a cubrir un déficit en la legislación autonómica y avanza en la regeneración democrática. Luego, en ningún momento se opuso a que se tramitara a través de una proposición de ley. En ningún momento una profesora de derecho constitucional es ministra socialista de modificación de una ley, es una proposición de ley, quiera usted o no quiera. El ministro socialista dijo que hacían falta informes jurídicos que avalaran esta proposición de ley. Aquel informe que esta cámara necesita para que una proposición de ley se tramite es el informe o el visto bueno de la mesa. Y esta iniciativa, muy sencilla, señorías, ustedes le pueden dar las vueltas que quieran, es muy sencilla, muy sencilla si se quiere entender y comprender lo que contiene. Viva el visto bueno de la mesa de la Asamblea, luego cumple todos los requisitos. Si esta proposición de ley o este documento tan breve y tan sencillo que está firmado por esta portavoz en representación de este grupo parlamentario adoleciera del mínimo defecto, incurriera en que en un artículo 19, el 20, el 30, el 56 no se llevara a efecto porque alguno de estos intercede en eso, la mesa de la Asamblea, aquí tenemos unos servicios jurídicos extraordinarios de primera calidad, hubiera puesto su reparo a la tramitación de esto, sencillamente este folio. Como no lo ha hecho, señorías, entendemos que cumple todos los requisitos para ser presentado, debatido y apoyado. Por lo menos mi grupo lo va a apoyar. Mi grupo va a apoyar este texto. Señorías, en Castilla-La Mancha hablan de años, mandatos o años. Aquí se nos instó a este grupo parlamentario por parte del presidente regional a que fueran mandatos. Y han sido mandatos. Si ustedes hubieran querido que fueran años, el día que yo le envía a su portavoz ese documento vía correo electrónico, me ponen años. Son mandatos… Pues así se ha presentado, señor Avellano. El mandato acaba con la legislatura, señor Avellano. Y si la legislatura es de cuatro, es de cuatro. Y si es de tres, es de tres. Y si es de dos, pues lástima para el candidato. Es de dos. No más. Le decía que una ley como esta no lleva informe del Consejo Jurídico y los servicios jurídicos de la Cámara la avalan, señor Avellano. Rango de los estatutos de autonomía, que en el Castilla-La Mancha la incluyeron, igual que en Cataluña. Pasa que no la han desarrollado. En Cataluña también la tienen incluida, pero no la han desarrollado. Pues aquí no nos oponemos, este grupo parlamentario, a que en un momento determinado, cuando se retomen en la siguiente legislatura, por parte de los grupos representados en la Cámara, la reforma del Estatuto de autonomía haga mención a que no sea por una mayoría mitad más uno quien modifique esta ley, que sea una mayoría representativa del sentir de la misma, que no esté al albur de las mayorías parlamentarias de cada legislatura. No hay ningún problema por nuestra parte, señor Avellano, y así va a quedar constancia en el diario de sesiones esta tarde. Señor Avellano, en Aragón el PSOE propone limitar a dos mandatos, no ocho años, y el cargo de presidente de Aragón, dos mandatos. Señor Avellano, en Santa Cruz de Tenerife se decantan por dos mandatos el PSOE, dos mandatos, no ocho años. Y yo lo había dejado, realmente, porque entendía que estábamos debatiendo algo importante y que los ciudadanos nos están demandando. Y que, hambre, debíamos de ser nobles en este trabajo, ¿no? En Extremadura esta proposición de ley de modificación de la limitación de mandatos del presidente autonómico no obtuvo el apoyo del Grupo Socialista. El Grupo Socialista se abstuvo, fue apoyada por Izquierda Unida y por el Grupo Popular. Y eso fue en el año 2013. Y nos dice que somos oportunistas, que es una medida oportunista, no sé qué más, electoralista y no sé qué cosas más. Pero, en fin, ahí se queda. Deberíamos de dar todos la bienvenida a cualquier iniciativa legislativa como esta que impulsara la democracia de nuestras instituciones y no menospreciarla. Y, señor Pujante, me va a permitir, me va a permitir, señor Pujante, en dos minutos que me quedan, voy a ser muy breve. Dice usted que, a buenas horas, el carácter temporal nunca vamos a estar de acuerdo. Porque usted y yo, posiblemente, por la distancia de ideología política, no por otras cosas, en este tema no vamos a estar de acuerdo. Es el que es. El carácter temporal es ahora, toca ahora y lo vamos a debatir ahora. Dice que es limitada. Yo ya la había adelantado en mi intervención. Pero me había adelantado a su intervención. ¿Y por qué? Porque yo encontré un documento del Principado de Asturias. Claro, si es que son ustedes pocos y es que encima tampoco se ponen de acuerdo. Principado de Asturias. Boletín oficial del Principado de Asturias, 18 de febrero del 2014, este año. Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. De ley del Principado de Asturias, de reforma de la ley del Principado de Asturias, una del 84, igual que aquí, que está de 2004, del presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Proposición de ley. No inclusión en el Estatuto de Autonomía ni ninguna otra norma de otro rango orgánico. Proposición de ley, igual que ha hecho este grupo parlamentario. Y digo más. Dice que es limitada. Y yo le digo. En este texto que está publicado y en periodo de exposición pública, presentado por ustedes, dice que el objeto de la misma se refiere a tres aspectos. Que es necesario modificar para adaptar la regulación de la figura del presidente del Principado a la creciente conciencia social en relación tanto con el procedimiento de su elección para adaptarlo al que es usual en el resto de comunidades autónomas. Que usted bien sabe que allí es diferente. Cuanto a la limitación de mandatos, que se ha configurado como un mecanismo de regeneración democrática y buen gobierno, allí lo ven bien, ¿vale? Lo aplauden y lo presentan. Y, finalmente, a la eliminación de cualquier privilegio económico del régimen estatutario de los expresidentes. Entonces, aquí ese artículo, que es el artículo 20 de esta ley del 84, no lo tenemos, por lo tanto, no hay ni siquiera que tocarlo. O sea, que nos limitamos a la elección del presidente, que aquí en nuestra comunidad autónoma ni nos va ni nos viene porque elegimos de forma correcta al presidente de la comunidad autónoma. Los privilegios del expresidente, también los eliminamos, nos queda solamente la limitación de mandatos. Y usted dice que el artículo de la ley del 84, usted su grupo allí, dice que no podrá ser elegido presidente del Principado de Asturias quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos sucesivos. Mandatos, no años, no ocho años, ¿vale? Salvo que hayan pasado cuatro años desde la terminación de su mandato. Ojo, y ustedes sí dicen una cosa, y sin que en ningún caso pueda ser elegido quien hubiera ostentado este cargo durante al menos ocho años. Es decir, uno que sí ha sido, ha sido cuatro, puede volver después a presentarse y puede ser elegido. Nos quedamos con la limitación de mandatos. Y usted presenta una proposición de ley en Asturias y allí dice que es para impulsar la participación y el buen gobierno. Y aquí dice que es limitada. Esto no se sostiene, señor Pujante. No se sostiene. No se sostiene, señor Pujante. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, responder a la demanda de los ciudadanos y rendir cuentas. Además, avanzar hacia la mejora de la percepción ciudadana. Importante, avanzar hacia la mejora de la percepción ciudadana de que los gobiernos y las instituciones, este Parlamento, no somos su problema, sino parte de su solución, señorías. Todo ello es impulso democrático y buen gobierno. Y medidas como las que esta tarde se va a aprobar, agradecer el voto del resto de la Cámara y de sus señorías, se va a aprobar por unanimidad, como la limitación de mandatos del presidente del Ejecutivo regional va en ambos sentidos. Mi grupo se felicita de que esta iniciativa haya salido por unanimidad. El debate ha sido el que ha debido de ser. Y, señor presidente, medidas como esta son las que necesita nuestra sociedad y las que esperamos en esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora González, usted sabe que yo no voy a alterar mi ánimo ni mi forma de ser, por más que se digan cosas. Primero, la filtración no es a lo que se refiere. Yo sí sé que yo desconozco. Si ha habido algo, yo no lo sé. Lo segundo, por los hechos los conoceréis. Yo llevo toda mi vida luchando por conocerme yo, que es lo que me preocupa. Y, a partir de ahí, todo lo demás forma parte de lo banal y de lo externo. Pero, mire, hay una cosa que yo sí quiero decirle claramente. Mire, no se puede confundir una proposición de ley, que es esto, con un anteproyecto de ley. Lo que se debatió en Extremadura, y le invito a que lo vea tranquilamente, fue un anteproyecto de ley. Ese anteproyecto cuenta con el Consejo Consultivo de Extremadura, dictamen 534 del 2013, de 31 de octubre del 2013. Anteproyecto de ley por el que se regula el Estatuto de los Cargos Públicos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por tanto, las cosas a lo suyo. Si hablamos de proposición de ley, es proposición de ley, señor presidente, que, además de ser presidente de nuestra comunidad, usted es jurista y sabe que una cosa es lo que es y la otra también. Bien, ese anteproyecto de ley tiene el dictamen del Consejo Jurídico, tiene el informe del CES y aquí, por más que nos empeñemos, les invito a que detenidamente lean el artículo 9 que habla de los requisitos del cargo de la actual ley del presidente, donde convendría añadir que para ese requisito en el cargo del presidente también hace falta que no haya ostentado dos mandatos. Es así de sencillo. Y si en el artículo 19 quitamos lo de dimisión, ya me dirán dónde circunscribimos el CES y el presidente cuando cumpla los dos mandatos. Poco cuesta sustituir dimisión por cumplimiento de dos mandatos. Simplemente, en ese caso, y para terminar, yo lo que pido como legislador son garantías a nuestro trabajo, que nosotros, además de políticos, pero hacemos una función importantísima que es hacer leyes. Y para hacer leyes hace falta seguridad y seguridad jurídica porque nos la tiene que prestar, que son por los órganos de la Administración. Y no podemos hacer las cosas a los Juan Palomo. Es decir, nosotros sabemos de lo que somos, pero nosotros solos no podemos hacerlo todo. Hacemos la ley, la debatimos, la aprobamos y punto y final. Sería conveniente que, además de nosotros, tuviéramos el asesoramiento de las instituciones que cobran del erario público para hacer una función social que le tiene asignado el Estatuto de Autonomía y, además, la sociedad. Y eso nos dará la seguridad suficiente para emitir no solo el voto, que parece como si nosotros hubiéramos dicho que vamos a votar en contra, que vamos a votar a favor. Ahora, con las precisiones que hemos dicho. Si desde la humildad se entiende, pues se entiende. Y si no hay lo primero, pues, evidentemente, yo no estoy aquí para convencerlo sobre una cuestión que es simplemente manera o forma de ser. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ollar. Señor Pujante. Bien, cuando se replica solo se puede y se debe replicar aquello que uno ha dicho, no aquello que uno no ha dicho. Yo no he hablado en ningún momento de ocho años. De ocho años se ha hablado, señor Avellán. Yo no he hablado en absoluto en ningún caso de ocho años. Por tanto, no se me puede a mí atribuir y se me puede replicar sobre algo que no he planteado. Bueno, alguna precisión. Yo prefiero, independientemente de que se haga por el procedimiento de proposición de ley, yo prefiero personalmente el procedimiento del proyecto de ley. Y personalmente también prefiero, y así lo justifican muchos catedráticos de derecho constitucional, su inclusión, la inclusión de la limitación de mandatos en el Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, aunque el procedimiento sea diferente, tampoco creo que sea la cuestión mayor y la cuestión por la que yo planteo mi objeción o mis objeciones fundamentales no son esas. Esas son objeciones de carácter formal. Por cierto, en Extremadura no fue proposición de ley, fue proyecto de ley. Y, además, con el aval del Consejo Consultivo de Extremadura. No fue proposición de ley, como usted ha dicho, sino proyecto de ley. Y el hecho de que se haga por el procedimiento de proposición de ley, si es conjunta de todos los grupos, pues también puede ser un procedimiento siempre y cuando sea amplio, se abra el melón mucho más. Y yo no tenía ninguna objeción. Pero, claro, cuando a mí se me dice no, no, solo se puede o firmas o no firmas. Y solo se puede hablar de esto, porque de otra cosa no podemos hablar más que de la limitación del mandato del presidente y no podemos tocar absolutamente ninguna cosa más. Hombre, pues por esa regla del trágala difícilmente podemos nosotros plantear y aceptar la firma de dicha cuestión. En cualquier caso, la vamos a apoyar, repito, porque en el fondo estamos total y plenamente de acuerdo. Simplemente queríamos manifestar las insuficiencias, que si se nos hubiese dado la oportunidad, abriendo el melón, en consecuencia, para poder introducir más modificaciones como las que he hecho referencia, garantizar que no se podrá modificar lo que ahora vamos a aprobar por unanimidad, si no es por mayoría reforzada, porque si no, o luego otro puede tener la tentación de cambiar y eliminar ese artículo. El compromiso político, al menos, de que se va a incluir en el Estatuto Próximo de Autonomía, introducir más medidas de regeneración, como que no pueda darse la compatibilidad de ser concejal o alcalde y al mismo tiempo ser diputado autonómico, son medidas que también se podrían efectivamente haber adoptado y haber introducido como elementos que no fuesen exclusivamente referidos, únicas y exclusivamente a la limitación del mandato del presidente, que más bien parece el miedo el miedo que hay, el miedo freudiano a la vuelta del padre. Y, por tanto, más bien parece una medida preventiva con el fin de evitar que el padre vuelva. Pues esta es la medida metafólica, simbólica, por la que se intenta, de alguna forma, dar la apuñalada al padre para que no vuelva de Bruselas. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. SEÑORA ANZALES. SEÑORA ANZALES. Gracias, señor presidente. Perdónenme, señor Pujante, si la limitación de mandato son los ocho años no iba contra usted, me he equivocado de destinatario. Y, señora Leán, también le pido perdón, y queda así reflejado el tema de las filtraciones, tampoco iba por usted. ¿Vale? Bien. ¿No iba dirigido? Tampoco usted. Señorías, 2 de octubre de 2014, 10.03 de la mañana, para José Antonio Pujante-Disma, Begoña García-Retegui, de Severa González López. Buenos días. Estaría interesada en conocer vuestra opinión sobre el borrador que os entrecidé el pasado martes para modificar la ley del presidente en relación a la limitación de mandatos. Mi intención –continúa el mensaje– es presentarla conjuntamente, tal y como os dije, y hacerlo lo antes posible. Ruego vuestra opinión al respecto. Saludos. En ningún momento dije que la modificación de la ley del presidente fuera esa. Os entregué un borrador. Les entregué a sus señorías, perdónenme, un borrador. Les dije, esto es lo que proponemos. Estamos abiertos. En ningún momento. Y he buscado. Y aquí está. Yo no digo en ningún momento que solamente era la limitación del presidente y la modificación. Señorías, voy a terminar, porque no vamos a retirar esta proposición de ley. Porque si esta proposición de ley, este documento que hoy se presenta y que, una vez publicado en el voto oficial de la región de Murcia, será ley de la región de Murcia, adoleciera de inseguridad jurídica los servicios jurídicos de esta cámara, les digo yo, que lo hubieran puesto de manifiesto en el minuto uno. En el segundo, cero coma cero. Por lo tanto, como no es así, señorías, la mesa lo admitió y no adolece de inseguridad jurídica, señorías. Este grupo parlamentario mantiene el documento y este grupo parlamentario lo somete al presidente, en este caso, lo someterá a votación de todas ustedes. Gracias, señor presidente. Ahora sí, concluido el debate, se va a someter a votación la proposición de ley en su conjunto. Votos a favor. La proposición ha sido aprobada por unanimidad y queda, por tanto, convertida en ley de la comunidad autónoma. Señor presidente, solicita la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Quería agradecer expresamente a todos y cada uno de los portavoces que han intervenido en representación de los grupos parlamentarios por la proposición de ley que se acaba de aprobar, que ya es ley de esta cámara. Quiero simplemente decir una cosa. Todos estamos de acuerdo. Pero cuando digo todos, no digo la oposición y el gobierno y el grupo que sostiene al gobierno. Digo la oposición, digo el gobierno, digo el grupo parlamentario que sostiene al gobierno y digo la sociedad murciana. Y la sociedad nos lo agradecerá. Muchas gracias. Señorías, con la venia del Pleno se va a dar… Señorías, con la venia del Pleno…